Estar aquí ya nos tres tiempos, pa' que se lo goce, de Guatemala pa' el mundo, Angelo D&B Hola que tal, muy chido del día de hoy, venimos a visitar a Don Antonio Venimos a dejarle una remesa de parte de Iris Brunis Ya que ella nos pidió el favor de que ella había enviado su remesa para otra persona, verdad, para Doña Gregoria Pero luego dijo de que ya, viendo la situación como estaba, que la iba a cambiar Y la dejó para Don Antonio Entonces se acompaña, nos vamos a ir a entregarle y a saber cómo siguió él Porque recordemos de que estaba enfermo Así es Bueno, nos estaba comentando la enfermera Que le estaba poniendo un suero, un suero vitamina Que había seguido mal, verdad Muchas tardes Sí, porque ella lleva varios días sin querer comer, dice que come poco Y está muy débil Ay, Dios Sí, le puse un suero Para ayudarle un poco Cuidado Víctima Víctima Buenas tardes Buenas tardes Con permiso ¿Qué tal, mi amigo Antonio? Por aquí me eres Su pinchón, ¿verdad? Ahí le pusieron su suero Sí, acabo de regresar, ahorita aquí hace unos minutos que entré Para que me pusieran suero Me siento muy débil Entonces Entonces no le funcionó lo que le dejó el médico No lo me funcionó, joven, porque como él me dijo que yo tengo una anemia así fuerte, verdad Ajá Y como usted sabe que uno pues ignora lo de la medicina y él No le dejó medicamento para la anemia No me dejó medicamento para la anemia Solo me dejó una caja de ginseng y tres frasquitos de desparasitantes Y las ampollas que son para Más para los nervios que para la sangre Ajá Ajá No me sentí bien hasta ahorita Ya Ay Dios, qué lamentable es, hombre Pero la enfermera nos estaba comentando que Que también es posible que no le dieron un buen resultado ahí, ¿verdad? Lo que pasó fue que como yo fui el viernes allá con él, verdad, a la consulta Ajá Entonces él me, nomás me vio Él me dijo que fuera el sábado Porque él me iba a hacer los exámenes Ajá Él me mandaron a que me sacaran sangre, me sacaron la sangre Y después me mandaron a Radios X para los, para los exámenes de los pulmones La placa de los pulmones, si la vio y él dijo que no tenía nada Pero cuando estaba viendo la placa, me dijo que los exámenes de la sangre no salen hoy Me dijo que salen hasta mañana Entonces el fin de mañana, está bien, le dije yo Y me fui el día sábado Madrugué por los asuntos de la escuela, ¿verdad? Y llegué allá y abrieron y entramos Y ahí pasamos medio día esperando porque no llegaba Llegó como a las doce o doce y media Y cuando llegó Solo empezó a llamar a los que ya estaban anotados Y ahí al rato me llamó a mí Y la hoja que da la secretaria ahí en la oficina de él Con esa hoja, él me dijo Mira, esa es una anemia la que tenés Y que voy a dejar eso Y me dijo Solo lo anotó en una receta Y me mandó a la farmacia de ahí con él Ajá Pero estaban comentando que es posible que no se hace diagnóstico, ¿verdad usted? Sí, porque él sigue con fiebre Sigue con fiebre Sigue con fiebre, ¿va Antonio? Sí, a veces me da sueño A veces me da fiebre todavía Ahí la sugerencia sería llevarlo con otro médico Para escuchar otra opinión, ¿verdad? Porque lo que le dio el médico a donde fue él Pues la verdad no le ha funcionado nada No Nada le ha funcionado Entonces ahí sí sería que mejor él visite a otro médico Para que escuche la opinión de un segundo médico Ajá Toda esta semana él no ha estado comiendo Dice que no ha estado comiendo Ellos me estuvieron llamando Pero yo lamentablemente no podía venir Porque estaba bien ocupada Y pues hasta hoy que vine a traer lo mejor para ponerle Le puse un suero para ayudarle Ya Y anteriormente también le puse otro Sí Le puse otro suero también Ajá De hierro Y eso le ayuda Sí ¿Le ayuda a ese suero? Le ayuda porque la vez pasada la señal no me encontraba la vena Ajá Y ahora que fui pues ya Estuvo más suave la La canalizada Ya Sí No pero él dice que también se sentía con más fuerza Sí pues Hasta la esposa se sorprendió Que cuando ella salió Y él se quedó aquí recostado en la cama Cuando ella regresó Dice que miró Le preguntó que quién había venido a la casa Porque él se levantó Que había limpiado la casa Que le cuente la esposa Como estuvo Ajá Que el cliente de todo tengan muy buenas tardes Y gracias nuevamente por su visita Realmente como la señora lo haya Lo ha dicho verdad Ese día Yo fui a A la escuela Porque me tocaba cocinar Entonces este Yo prácticamente solo saqué a mis nenes Les di de desayunar Y le dije aquí está tu desayuno Al regreso Y yo dejé la casa tirada Pero cuando yo regresé Yo vine a ver ¿Qué pasó? Dije yo Y le dije ¿Quién vino? ¿Por qué está limpia la casa? No me sé Yo me levanté Me hice barrio Junté los trastes Me hice ya Ah ya hasta fui a traer hierbas Para el almuerzo Me hice pues Yo no me quedé bien admirada pues Porque él se levantó Pues sí Si ha visto puede que sí Ese suero le ha funcionado bastante Sí le funciona Y hierba mora no come así Bien Toda clase Sí porque las hierbas son muy buenas Para la anemia Sí, tiene bastante hierro A ver si le gustan bastante Las hierbas ¿Verdad? Consume bastante hierba Bueno entonces Johnny Me voy a hacer la entrega De un dinero De parte de una suscriptora Que pidió el favor De que se lo entregaron Ella es Iris Bruni Ella se lo envía Con mucho cariño Son 700 quetzales Dice que le sirvan Para los gastos De los nenes Gracias Entonces 100 200 300 400 500 600 700 Las gracias Es ahí Sí le agradezco mucho Con todo el corazón Verdad Porque en realidad Uno pues Cada vez que le traen una ayuda Uno nunca se lo espera Va de quien viene Y de donde viene Pero gracias a las personas De buen corazón Que lo envían Que Dios los bendiga Y que los guarde Como siempre lo he dicho Si tuvieran algún negocio Que Dios los guarde también Que guarde su familia Sus hijos Y que les Les dé salud A ellos En abundancia Porque Lo que a mí me está pasando No se lo deseaba a nadie Gracias Muy bien No sé si quiere decir algo A usted Bien Antemano Que Dios les bendiga De una manera muy especial Siempre mis palabras son De nosotros No van a poder recibir Una recompensa Pero la recompensa Viene de lo alto De nuestro Señor Jesucristo Que Él sabe recompensar Al dador alegre Porque eso es lo que dice Su palabra Que benditas sean Las manos que dan Porque también serán bendecidas Yo en el nombre del Señor En el nombre de mi familia Les bendigo sus vidas Y que el Señor Los guarde en todo momento Y muchas gracias Y muchas bendiciones Porque se han tomado En sus corazones De decir Vamos a enviar A pesar de que no nos conocen Pero son personas Muy dadivosas Y Dios eso lo premia De una manera muy especial No le están dando A alguien Que no lo sepa agradecer Sino para el alimento De mis hijos Ya que ellos lo necesitan Como dije la otra vez No es porque mi esposo No quiera trabajar Sino por la situación De la cual Él está pasando Pero bendito sea Dios Que ha tocado sus corazones De la cual nos han enviado Esta ayuda Que el Señor Les bendiga Y los guarde siempre Donde quiera que estén Quien quiera que sea Quizás no vamos a tener La oportunidad De vernos Cara a cara Pero Dios Si los conoce Perfectamente Quien es esta persona Que el Señor Los bendiga Con todo corazón Les agradece Muchas gracias Muy bien Yanni Entonces Muchísimas gracias A Eric Bruni Por esta remesa Que le envió Don Antonio Dios bendiga Y para los que Nos están viendo Por primera vez Sean bienvenidos Al canal No olviden darle click A la campanita Para que siempre Les caiga la notificación Recuerden De que si se quieren Comunicar por WhatsApp Está el número Que es 502-4189-2691 Se pueden comunicar Por la página De Facebook Y Instagram También Que aparece Como Ducha Pink Muchísimas gracias A todos Por ver los videos Por colaborar En diferentes casos Que Dios les bendiga En esta próxima Bueno mamá Y bueno Gracias Dios Dios los bendiga Gracias por todo Dios nene Dios 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 Dios